Esa es la famosa expectativa de goles que uno intenta tener en mente. Yo creo que son dos jugadores que tienen argumentos suficientes, cada uno de los unos es distinto y otro, como ellos mismos han dicho, son goles distintos, compatibles totalmente, y que pensamos que, igual que en su día cuando vino Carlos Vaca de Bélgica, que pudiéramos hacer un símil muy parecido en cuanto a que eran venidos a la Liga, relativamente pequeñas, si podía hacer goles aquí, pues lo ha dicho Nebro, que hay muchos ejemplos en el mundo del fútbol donde jugadores de competiciones más pequeñas han cumplido. Yo soy optimista porque no solo han hecho goles en la Liga Holandesa o en la Liga Austriaca, sino han hecho goles también en competiciones europeas, en el caso de Lug en la Champions, en el caso de Munas en la Europa League, han hecho goles con sus selecciones, vamos a rodearlo de buenos jugadores, vamos a rodearlo de jugadores que yo creo que le van a ir, como anillado, a sus características, y a partir de ahí permitiré la confianza. Sabemos que el gol es lo más difícil que hay, sabemos que el gol es lo más caro, pero yo soy optimista. Responderte a esa pregunta, Ismael, que tiene trampa, sería decir algo distinto a lo de ayer, ¿no? Nosotros, a ver, hoy sigo pensando igual que ayer, desde el fin delantero de Sevilla, que de verdad, y lo digo con total franqueza, y me conocéis más porque llevo muchos años en esto, no suelo mentir, no ha habido ninguna oferta por Wissan, Wissan fue de vacaciones, llegará, si decir, el día 13, y se desplazará con el resto de la expedición a Estados Unidos, y le digo, si hay alguien feliz de que no se mueva ni un varal en esta composición de los atacantes, seguro que es Julio Lopetegui, con lo cual valoraremos en su día lo que pueda parecer, igual que lo valoraremos por todo, pero valorar no significa aceptar, significa escuchar, que es un trabajo que tenemos que hacer a diario, tanto el presidente como yo. Entonces, a responder a tu pregunta, no entremos en hipótesis, se va, viene otro, sino porque a día de hoy, como tú bien dices, tenemos cinco delanteros, realmente es la posición más bien cubierta que tenemos, no solamente en número, sino en calidad, no hemos presentado aquí a dos jugadores, que más allá de los goles que puedan hacer, no pueda ser, yo lo que me siento satisfecho es de que creo que vienen en el momento más maduro de su carrera, con eso es lo que me da mucha confianza. Y no hay preguntado, pero yo ya respondo, yo no he firmado de Wiss, pero si estuviera aquí, si hubiera estado hace seis meses, lo hubiera firmado también, así que respaldo totalmente la decisión que su día tomó el club de firmarlo, tanto a nivel deportivo como a nivel del Consejo de Administración.